Vení, Creador Espíritus, mentestorum visitar. Bueno, Freddy, mi nombre es Freddy Flores. Para los que no me conocen, me dijeron, bueno, Freddy, ¿será que podemos hablar un poquito acerca de vale la pena esperar? Y yo, bueno, vale la pena esperar. Yo no soy ni conferencista, ni teólogo, ni nada de esto. Solamente soy un actor colombiano, tengo 47 años, pero el Señor me ha regalado la gracia de haberlo conocido. Entonces lo que hago es compartir mi experiencia de vida, lo que era mi vida sin Dios y lo que es mi vida con Dios. Entonces ahora que me dicen mis grandes amigos de Castos por Amor Freddy, ¿qué tal si hablamos de esta frase de que vale la pena esperar? Y yo digo, bueno, ¿qué les voy a decir acerca de vale la pena esperar? Vale la pena esperar. Y lo primero que viene a mi corazón y a mi mente es si nosotros estamos hablando de vale la pena esperar, vale la pena esperar. ¿En quién? En el vecino, en la esposa, en el amigo, en la familia, en los resultados, en el trabajo, en el mundo. ¿En qué? Definitivamente vale la pena esperar en el Señor. Y si nosotros estamos hablando de esperar en el Señor, definitivamente tendremos que hablar de la voluntad del Señor. Nosotros somos seres humanos. Nosotros en nuestra humanidad, nuestra humanidad imperfecta siempre tendemos a tener el control de todo. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo lo único que les comparto es lo que yo vivo en mi vida. Si alguno se puede identificar con eso, bendito sea el Señor. Pero les cuento que yo antes de conocer al Señor, y bueno, y ahora también en menos, en menos grado, pero antes era impresionante. Es buscar tener el control de todo, ¿no? Entonces yo quiero esto, tengo que hacer esto, me hago proyectos, tengo que hacer esto, tengo que lograr esto, lo quiero así, lo quiero en tal momento, lo quiero de cierta forma, en tal lugar, en tal... Queremos controlarlo absolutamente todo. Y resulta que el Señor nos habla de algo, del abandono, de eso que nos habla Santa Teresita, del niño Jesús, de la infancia espiritual, de abandonarse como un bebé en la voluntad de Dios, en los brazos del Señor. Y uno dice, ¿qué? Cuando le hablan a uno en estos días de abandonarse en Dios, de esperar en Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿yo qué? Y entonces, ¿mis deseos? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con lo que yo quiero? ¿Lo que sueño? Miren, yo les comparto mi experiencia definitivamente. Dios es un Padre amoroso. Y así como les acabo de decir, Dios es un Padre. Yo tengo la gracia, el Señor me la ha regalado, de ser Padre. Voy, estaba a punto de... acabo de nacer mi quinto hijo. Tengo cinco hijos, por gracia del Señor. Y les puedo decir que uno, como Padre, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y si eso lo queremos nosotros, como dice la palabra, que somos imperfectos, que somos humanidad, que somos pecado. Imagínense al Padre del Cielo. Entonces, si nosotros que somos Padre, a veces vemos a nuestro hijo que está jugando con un cuchillo, que es lo primero que hace uno. Ir a quitarle ese cuchillo y el niño va a gritar, le brilla, le parece chévere, le estaba apoyando un poquito, le parecía divertido, pero para uno le parece terrible. El niño llora, el bebé llora, patalea, hace el berrinche, como decimos en Colombia, porque quiere jugar con el cuchillo. Le parece que es lo mejor y lo que lo hace feliz en ese momento. Pero nosotros como padres no lo vamos a permitir. Miren, este ejemplo aplica para tantas cosas porque ese es nuestro Padre. Sí, nosotros tenemos que confiar en el Señor y esperar en Él, esperar a que nuestro Señor nos diga cuándo es el momento preciso para las cosas que son mejores para nosotros. Recuerden que la palabra nos dice que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a pedir. Nosotros no sabemos pedir y es verdad. Nosotros siempre nos estamos dejando llevar por nuestros instintos, por nuestra carne, por nuestros deseos, por esta humanidad. Pero casi nunca sabemos lo que es mejor para nosotros. Creemos que esto es bueno, pero realmente el único que sabe lo que es bueno y lo que es mejor para nosotros es Dios. Él lo sabe. Yo les comparto esto desde mi experiencia. ¿Yo por qué les estoy diciendo esto? Imagínense cuando yo no conocía a mi Señor y trataba de tener el control de todo antes de yo comenzar este camino de conversión por allá en el año 2005, que todo empezó con una confesión. Entonces yo quería tener el control de todo. Entonces yo tengo que hacer esto para conseguir un trabajo. Tengo que hacer esto. Y si no me salían las cosas, renegaba. Y entonces en parte de mi fe iba donde Dios y decía, ¿pero qué pasó, Señor? Si yo hice la novena, ¿qué pasó? Si yo hice el rosario, si yo hice ese no sé qué, fui a tantas misas o te ofrecí tantas misas porque no me salió ese trabajo o porque mi novia no volvió conmigo. Imagínense, eso nos volvemos nosotros, ¿no? Como que no dejamos que el Señor sea Dios. Es como el que va donde el doctor a decirle, estoy enfermo de esto, pero quiero que me cure así y asá. Es como cuando uno se sube a un taxi y le dice al taxista por dónde lo tiene que llevar y qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que manejar. No creemos que nadie nos maneje, no creemos que nadie nos guíe. Queremos tener el control de todo, pero no es posible. A mí la vida me ha enseñado que no. Que cuando uno quiere tener el control de todo, la vida se vuelve una frustración. Y eso es lo que se convierte en la vida, frustración, porque es mentira lo que te vende este mundo de hoy. Nada, solamente piénsalo, enfócalo. No tú dices esto va a suceder y sucede. Ustedes se imaginan si eso fuera verdad, eso aplicaría para mi vida. Mira, yo que soy actor, que tengo que presentar cuántos castings en mi vida. Yo voy a castings donde se presentan 300, 400 personas por un papel y solo se lo van a dar a uno. ¿Será que las 399 no se enfocaron bien o no pusieron la frase en el espejo o no fueron lo suficientemente positivas y no lo entregaron y lo declararon para que no se los dieran? No, esa no es la vida. La vida no se maneja así. Y nosotros somos criaturas. Fuimos creados de Dios, por Dios. Por eso dice que somos ovejas de su rebaño. Somos de Dios. Fuimos creados por él. Somos ovejas de su rebaño. Entonces lo mejor que podemos hacer es esperar en el Señor, abandonarnos en su voluntad. ¿Y qué es abandonarnos en su voluntad? Esperar en el Señor y saber que si nosotros vivimos en gracia de Dios, todo lo que sucede en nuestra vida es porque el Señor así lo quiere y es lo mejor para nosotros. Ojo que esto es muy importante. Yo se los quiero compartir a ustedes desde mi experiencia, porque ustedes normalmente, algunos de ustedes han dicho o han escuchado a personas que dicen Ay, eso es porque Dios quiere. Ay, no, yo se lo dejo todo a Dios. Todo se lo pongo en manos de Dios. Miren, no es tan simple. Para que el Señor actúe en nuestras vidas y haga su voluntad en nuestras vidas, es necesario que nosotros seamos fieles al Señor. Es necesario que nosotros vivamos una vida en gracia. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo con mi vida, con este pecador. Cuando yo no conocía a mi Señor y yo andaba en mi vida de pecado, yo era un hombre totalmente promiscuo, entregado a la rumba, licor a las mujeres, un hombre totalmente esclavizado por la impureza sexual, un hombre mentiroso, aparentador, orgulloso, bueno, una cantidad de cosas. Y cuando me pasaban cosas yo a veces decía Ay, eso es porque el Señor no lo quiso, es que eso así no conviene. No, casi todo lo que sucede en mi vida o lo que sucedía en mi vida eran las consecuencias de mis actos, consecuencias de mis mentiras, de mi orgullo, de esa vida de oscuridad y de pecado que yo llevaba. Si nosotros de verdad queremos decir que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiere, voy a esperar en el Señor, es una verdadera vida de abandono. Eso tiene que ser una vida de obediencia, de fidelidad, de fe, donde mi única esperanza y mi única razón de vivir es el Señor. Obvio que no es fácil, es fácil para nada, pero por eso nosotros necesitamos comenzar ese camino de conversión, dejar la vida de pecado y comenzar a vivir para el Señor. Si alguno de los que me está viendo sienten eso en su corazón, han sentido ese llamado. Uy, yo tengo que dejar esto, tengo que cambiar esto, tengo que dejar la mentira, tengo que dejar la promiscuidad. Si estoy viviendo una relación en adulterio, si estoy viviendo sin casarme con mi novia, si estoy en fornicación, si estoy robando, si soy una persona que aborta y no hace eso, que apoya todas estas ideas. Bueno, cuántas cosas que nosotros hacemos que están en contra de lo que el Señor nos enseña y lo que nos invita a hacer, a obedecer a sus mandamientos, que están en contra de esos mandamientos que el Señor nos da, que nos alejan del Señor, que nos roban la gracia del Señor. Entonces nuestra vida ya no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es una vida que esperan el Señor, que se abandona en Él. Y miren que a veces nosotros estamos en el camino de la iglesia, entonces nosotros decimos, no, yo voy a la iglesia, yo voy a la misa, yo me confieso, yo trato de hacer las cosas bien, yo estoy en esa lucha. Pero entonces empezamos a vivir una vida de acomodamiento, una vida de comodidad, de confort. La zona de confort, yo sé que todo el mundo saca esa frase, no, la zona de confort. Bueno, en esa zona de confort nosotros nos hacemos tibios. ¿Qué decía el Señor de los tibios? A los tibios los vomito de mi boca. Y uno dice, uy, pero el Señor, ¿cómo es de rudo? ¿Cómo va a decir esas palabras tan fuertes que los vomito de mi boca? Pero es que imagínense, el que está caliente, el que está en el Señor y da toda su vida por el Señor y el que está frío porque no lo conoce, decía, no, no me interesa el camino del Señor, me quedo más bien por este lado. Pero los tibios, Freddy Flores, les voy a compartir mi experiencia de mi tibieza. Cuando el Señor me llama a este camino de conversión y empiezo yo a conocer las cosas del Señor, a enamorarme de la vida del Señor, de los sacramentos, de la iglesia, me di cuenta y sentí en mi corazón que tenía que dejar esa vida de pecado. Yo no puedo seguir formicando, acostándome con todas las mujeres. Yo no puedo estar mintiendo, yo no puedo estar siendo una persona vulgar. Yo tuve que dejar, hacer un cambio en mi vida muy fuerte y dejar muchas cosas a las cuales estaba acostumbrado si quería vivir en el Señor. Y no porque me obligaran a hacerlo, porque el Señor me dio la gracia después del sacramento, de la confesión y empezar a vivir una vida sacramental de Coristía diaria y de Rosario diario. Empecé a sentir ese amor por esas cosas, empecé a sentir esa necesidad. El que no quería tener familia, Freddy Flores, que nunca se quería casar y no quería tener hijos, resulta que ahora sentía en mi corazón un deseo de casarme, de tener una esposa, de tener una familia. ¿Pero qué pasó? Todos esos deseos tan maravillosos se encontraron con la lucha de esta carne. Acuérdense, la lucha del demonio, el mundo y la carne y esa lucha de esa vida que tenía y la vida que tenía que vivir en el Señor. Entonces, en medio de esa lucha empecé yo a hacer negociaciones con Dios para vivir en la tibieza. Les pongo un ejemplo. Entonces, cada uno con su tema, cada niño con su boleta, como digo yo, ¿no? Entonces, en mi caso, mi gran debilidad en ese momento, la impureza sexual. Entonces, yo era un hombre muy promiscuo, entonces empecé a vivir en esa vida del Señor y entonces decía, bueno, Señor, yo antes me acostaba con tantas mujeres, con 10, con 15, ¿sabes qué? Entonces, ahora solo me voy a acostar con una, pero yo la voy a amar y la voy a respetar y no le voy a decir mentiras y de pronto esta es la mujer que tú quieres para mí y empiezo a hacer negociaciones con el Señor y a decir, el Señor sabe, el Señor me conoce, el Señor es misericordia, pero miren, yo vivía en pecado, yo no vivía en gracia porque yo fornicaba, ¿qué es fornicaba? Tenía relaciones sexuales con mi novia sin estar casado con ella. Estaba totalmente la gracia en mí, no lo estaba, no lo estaba porque yo me estaba dejando llevar por mis instintos, por mi carne y acomodando lo que el Señor me enseñaba, el Señor me lo dijo claramente, no forniques, deja esa vida de fornicación, espérate a que llegue la mujer para ti y vivas una sexualidad en el matrimonio, así como yo la creé, la diseñé, no para esclavizarte, sino para que fueras realmente feliz y libre, pero ¿qué les decía yo anteriormente? Queremos tener el control de todo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere tener ese control? Freddy, esa carne, en ese talón de Aquiles, entonces como que me desfogo por este lado y sigo teniendo esa vida de sexualidad, pero creyéndome, bueno, esa es una demostración de la tibieza, esa es la vida que yo empecé a vivir en tibieza, entonces como les decía anteriormente, el hombre que no se quería casar, ahora sí quería tener una familia, pero empecé a construir una relación de noviazgo, pensando en un matrimonio, porque me quería casar, pero como dice la palabra, empecé a construir, no sobre la roca, sino sobre la arena, porque yo para construir un noviazgo sobre la roca, para construir algo que se iba a convertir en un matrimonio, tenía que vivir un noviazgo en castidad, no tener relaciones sexuales con mi novia, y en medio de esa castidad, de esa obediencia, y entrega al Señor y esperar en Él, espero al Señor, para que yo estando en gracia, Él me diga, sí Freddy, esa es la mujer para ti, esa es la mujer que yo también he creado, para que sea tu esposa, y los dos tengan un matrimonio maravilloso, un matrimonio en mí, un matrimonio en Dios, un matrimonio santo, donde sean verdaderamente felices y libres, pero qué nos pasa a nosotros, queremos tener el control de todo, ah no, pero entonces empezamos a mancharnos del mundo también, pero es que como uno se va a casar, como decían a mí, pero yo como me voy a casar con una mujer, con la que nunca me ha costado, y qué tal que eso no funcione, qué tal que eso no sirva, no, 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 no puedo esperar, si oye, no puedo esperar, tengo que hacerlo, ahí es donde le digo, esperar, vale la pena esperar, no, yo no puedo esperar, tengo que probar de eso, tengo que conocerme con ella, y la gente dice, uy, cómo, usted se va a casar con una persona, que nunca ha estado, si es que el sexo es muy importante, sí, el sexo es importante, es creado por Dios, el placer lo, lo ha permitido Dios, él lo creó, pero no puede ser lo más importante, lo más importante, siempre tiene que ser Dios, y si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, ya la embarramos, ya la embarramos, porque entonces no estamos dispuestos a esperar, se dan cuenta por qué es importante, de vale la pena esperar, aquí les quiero compartir esta parte, solamente en este detalle de mi vida, vale la pena esperar, pero Freddy no, Freddy no fue capaz de esperar, entonces, cuando tenemos estas relaciones de noviazgo, que no somos capaces de esperar, que no reconocemos que vale la pena esperar en el Señor, no nos viene realmente la gracia, no es totalmente el Espíritu Santo el que nos guía, sino nos está guiando nuestros instintos, nuestra carne, entonces empezamos a vivir una relación de noviazgo, que creemos que está en Dios, pero realmente hablemos con la realidad, es una relación en pecado, es una relación que se está viviendo en fornicación, y que hacía Freddy, me creía tan bueno en esa tibieza, que agarraba a mi novia de la mano, y nos íbamos los dos a comulgar, después de pasar la noche juntos, y tener relaciones sexuales con mucho amor, y nos echábamos la bendición, y hacíamos el rosario, después íbamos a comulgar, yo no les estoy diciendo esto, con el ánimo de sentirme orgulloso, pero el Señor me permite que yo lo abra, lo hable abiertamente, para que ustedes vean los errores que yo he cometido, fueron mis errores, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero estaba viviendo en tibieza, estaba realmente viviendo en pecado, y era capaz de comulgar en pecado, peor todavía, ustedes se imaginan eso, ¿por qué? porque no era capaz de esperar, y así pasa para tantas cosas, pasaba para mi trabajo, entonces que me dicen que el trabajo, hay que esperar, vale la pena esperar en el Señor, yo soy actor, ¿cuál es el casting que el Señor tiene para mí? ¿cuál es el trabajo que el Señor pide para mí? pero no, yo empiezo a sustituir, pero no, es que no me llega trabajo, yo no puedo esperar, es que yo no puedo esperar, es que no, es que yo tengo que hacer lo mío, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, siempre le salen con uno ese cuento, que yo no sé de dónde lo sacaron, porque en la Biblia no está, entonces ayúdate que yo te ayudaré, yo tengo que hacer algo, entonces me voy donde estos amigos, es que tengo que ir a rumbear con ellos, porque ellos son los que manejan el negocio, y sé que me van a llamar a casting, entonces empiezo a irme a las rumbas, y empiezo a hacer con esto, y entonces me la paso con esta gente, y yo opino así, y digo esto, y me quedo callado con las cosas de Dios, porque a esa gente no le gusta, y entonces no me van a dar trabajo, imagínense, ¿por qué? porque yo no soy capaz de esperar en el Señor, porque creo que yo tengo que tener el control de todo, que yo tengo que hacer las cosas, cuando yo no creo que es Dios el que las hace, que es Dios el que tiene el poder, entonces ¿qué pasa? les resumo esta parte, ¿qué pasó con Freddy que no fue capaz de esperar? claro, construí un noviazgo, sin tener un noviazgo en castidad, no construí sobre la roca, sino sobre la arena, y cuando vienen los problemas del matrimonio, yo me casé, tenía dos hijas, me casé por allá en el año 2007, ¿y qué pasó? no construí mi noviazgo sobre la roca, como les digo, y cuando vienen las tormentas, porque la palabra dice que las tormentas van a venir para todos, los que construyen en la roca, y los que construyen en la arena, no es que yo estoy en Dios, a mí no me pasa nada malo, eso todo es divino, eso yo vivo en el paraíso, no, claro que los problemas vienen, claro que vienen las tribulaciones, pero ¿qué dice la palabra? cuando vienen las tormentas, cuando viene la lluvia, la creciente, como construíste tu casa sobre la roca, ni se mueve, se mantiene firme a pesar de la tormenta, esa es, ese es el esperar en el Señor, porque es Dios el que tiene el control, pero cuando construye sobre la arena, como lo hice yo, cuando vienen las tormentas en el matrimonio, las peleas, las diferencias, las crisis económicas, vienen los niños, los viajes, empecé yo a viajar por mi trabajo, a tener problemas, peleas con mi esposa, entonces eso se cae, se derrumba, hubiera sido, no digo que todos están destinados al fracaso, porque no se hizo, pero tendría que ser un trabajo muy muy fuerte, de abandono y de entrega en el Señor, para poder rescatar ese matrimonio, porque el Señor siempre lo hace nuevo, no les voy a decir que entonces ese matrimonio, todos los que empezaron mal, eso ya se acabó, no, pero en ese momento, como uno está tan débil, como uno se construyó sobre la roca, es muy fácil que uno se deje llevar, que se justifique por lo que está haciendo, y así por lo que me pasó a mí, y mi matrimonio se acabó casi después de cinco años, y entonces después de ese dolor, cuando viene mi esposa y me dice, Freddy quiero el divorcio, se acaba mi matrimonio, yo con dos niñas, siento el dolor más grande de mi vida, y qué pasa, ahí es cuando empiezo una vida de oración, el Señor me da la oportunidad de entregarme a Él, y yo le dije Señor, perdóname, he cometido errores, me di cuenta que esa vida de tibieza, no me llevaba a nada bueno, entonces dije Señor, quiero entregarme verdaderamente a Ti, si hay que volver con mi esposa, yo la espero, me abandono en Ti, voy a esperar en Ti, ¿vieron? vale la pena esperar, porque yo le dije Señor, ¿quieres que vuelva con mi esposa? la espero, pero tenía yo que vivir en gracia, no espero a mi esposa, pero estoy teniendo otras tres novias, y por ahí me acuesto con ellas, como yo ya no estoy con mi esposa, no, tengo que vivir en gracia, sabiendo que yo todavía seguía, casado sacramentalmente con esta mujer, así no estuviera viviendo con ella, si estuviéramos separados de cuerpos, pero yo podía confesarme, podía comulgar, porque estaba viviendo en gracia, me abandoné en el Señor, no tenía esa vida, decidí esperar en el Señor, el Señor me muestra con el tiempo, que lo que Él quería, era que buscara la nulidad matrimonial, seguía esperando en el Señor, aquí está Señor, lo de mi nulidad matrimonial, lo quieres, espero en ti, si no sale favorable, es porque tú quieres que espere a mi esposa, yo la espero, salió favorable, el Señor me lo fue mostrando, pero en una vida, ojo, en una vida de obediencia al Señor, y en gracia, para que Él me guiara, yo soy muy insistente con eso, porque yo no digo que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, pero estoy viviendo una vida de pecado, donde ni siquiera puedo comulgar, o vivo en pecado, me atrevo a comulgar en pecado, no, una vida en gracia, donde se cumplen los mandamientos, donde mi conciencia está tranquila, porque todo lo que estoy haciendo, es de acuerdo a lo que el Señor me enseña, a través de su iglesia, y vivo esa vida en gracia, así puedo esperar en el Señor, para que Él haga su voluntad en mí, y después de que el Señor, me da la oportunidad, o me muestra que sale esa nulidad favorable, vuelvo a quedar yo soltero, ahí hay que esperar en el Señor, pero ojo, les comparto esto, viene otra vez la carne, no la debilidad, aparece una mujer en mi vida, que me gustaba mucho, también es de la iglesia, hacíamos el rosario juntos, misa diaria, pero no la convencía mucho, esto de la castidad, imagínense, entonces ella a veces me decía, Freddy, yo amo al Señor, yo amo ir al Santísimo, los ayunos, la cuaresma, la misa diaria, todo eso me encanta, pero Freddy, yo no entiendo mucho lo de la castidad, es que no estamos haciendo nada malo, si yo te amo, tú me amas, imagínense, y se empieza eso a enfrentar en mi vida, yo ya lo sabía, sabía que eso estaba mal, yo no quería volver, yo no quería volver a esa vida de tibieza, tendiendo una novia, con la que tenía relaciones sexuales, y alejarme del Señor, y no, porque yo quería que el Señor, viviendo en gracia, me mostrara si ella era la mujer para mí, sin embargo, mire cómo es esto, por eso es tan difícil, cuando uno está con una persona, que no tiene tan bien, ese convencimiento de la castidad, Freddy cayó una vez, cayó dos veces, cayó tres veces, cuando caía la tercera, yo dije, me acuerdo tanto, que yo después de esa noche, que estuve con ella, yo lloraba, yo lloraba, y sentía un dolor en mi corazón, y me quería confesar, yo sentía un dolor terrible, y ella me dice, Freddy, la verdad yo no me quiero confesar, no me voy a confesar, porque yo no creo, que haya hecho nada malo, eso fue muy fuerte para mí, porque yo sentí, yo les comparto esto, yo sentí en mi corazón, que el Señor me preguntaba, Freddy, ahí está claro, quieres a esta mujer, o me quieres a mí, si te decides por mí, tienes que esperar en mí, no escoger tú, espera en mí, yo te voy a mostrar el camino, que te va a dar paz, yo no estaba sintiendo paz ahí, porque eso no era lo que yo quería, yo quería un noviazgo en castidad, me tocó hacer un esfuerzo muy grande, para poder dejar esta niña, porque ya había sentimientos, imagínense, ya había habido sexualidad, eso se vuelve un revuelto, que yo tuve que orar mucho, aquí tengo a mi padre Pío, la cabanduna del padre Pío, al que tanto le pedió, padre Pío, por favor, ayúdame, ayúdame, yo ya sé, que tengo que dejar a esta mujer, ya me habían dicho, es una mujer linda, es una mujer buena, lo que sea, tiene muchas cualidades, pero no es la mujer para ti, no es que fuera mala, no, pero no es la mujer para ti, el Señor me lo mostró de muchas maneras, pero yo no quería escuchar, somos tercos, no escuchamos la voz del Señor, y así fue que el Señor me dio la gracia, por intercesión del padre Pío, también que me ayudó tanto, y se terminó esa relación, y ahí decidí, le dije, Señor, no voy a escoger más, me cansé, yo siempre me equivoco, ustedes no se han dado cuenta, que no siempre se equivoca, yo siempre me equivoco, le dije, Señor, si yo estoy frente a ti, tú eres mi Dios, tú me creaste, yo soy oveja de tu rebaño, tú nunca te equivocas, nunca, y yo siempre me equivoco, sabes qué, vamos a hacer algo, escoge tú, yo te entrego mi corazón, y te entrego mi vida, decide tú, y yo me decidí por ti, Señor, voy a esperar en ti, recuerden de que se trata esto, vale la pena esperar en el Señor, yo quería esa mujer, me afané, y era de iglesia, y todo eso, pero miren el pecado, la debilidad, me estaba llevando para un lado, me decidí, el Señor me dio la gracia, pero me dio la oración, me ayudó mucho la confesión, la visita al Santísimo, la vida sacramental, la Eucaristía diaria, alimentarme del cuerpo, y la sangre de Cristo diariamente, ahí está la fuerza, para tener esa gracia del Señor, para tener la fuerza, decirle no al mundo, no al pecado, espero en el Señor, quieren esperar en el Señor, vayan a los sacramentos, la vida sacramental, la confesión, y después ahí está, lo más grande, la comunión, la Eucaristía, Jesucristo vivo y resucitado en nosotros, guiando nuestros pasos, ¿no es maravilloso? Y ahí fue cuando empecé a esperar en el Señor, duré como un año solo, yo ya estaba por aquí en Miami, les comparto, y mis amigos me invitaban, venga Freddy, pero usted no es que se quiere casar, y quiere una mujer, que Dios le dé a usted, ya está soltero, sí, pero vamos a esta rumbita, vamos a este asado, y yo, miren yo me conozco, yo decía esas rumbas, por allá con estas mujeres, y todo eso, y yo decía no, yo tengo que evitar esas cosas, viene el trago, no porque sea malo, uno tomarse una cervecita, dar una vuelta, una bailadita, no, eso no es que esté malo, pero como yo me conozco, que me voy a esas rumbas, y de pronto me emborracho, y después de que ya lleve, media botella de whisky en la cabeza, ya no es Freddy, y su voluntad lo que actúa, sino ya son mis instintos, y mi carne, porque el trago ya cometió su cometido, ya cumplió con su tarea, y voy al otro día, amanecer con una mujer, sin ropa, y a decir, ay señor, que hice, entonces, el señor me regaló esa gracia, de poner en mi corazón eso, yo tengo que evitar eso, prefiero, esperar en el señor, hay que esperar en el señor, y a mí me decían, usted cree que, Dios le va a mandar a la mujer, y le va a romper el techo, y le va a caer ahí al lado de su cama, le dije, no, no, yo no creo eso, pero sé que cuando el señor tenga la mujer para mí, la voy a, lo voy a sentir en mi corazón, y así le pedía yo al señor, señor, que lo sienta en mi corazón, que yo no tenga que empezar en convertir a nadie, que sea la mujer que tú quieres, y yo lo siente en mi corazón, se acaba el tiempo, ustedes saben que esto es mi corto, salgo yo de un retiro de castos, por amor maravilloso, súper bueno, me encantó, hablando sobre la castidad, se reafirmó más, mi sentimiento de la castidad, porque comprendí una cantidad de cosas maravillosas, y dije, este es el camino, ahí está la verdadera paz, ahí está la felicidad, si yo quiero saber cuál es la mujer que Dios tiene para mí, que es la que Dios quiere, definitivamente debo esperar en el señor, y vivir un noviazgo en castidad, y después de un retiro, conocí a una niña muy linda, en un retiro también creía en la castidad, todo maravilloso, empezamos a ser amigos, un día me invita a la iglesia, donde ella hacía parte de un grupo de jóvenes, y me presenta a sus compañeros, y entre esos compañeros, me presenta a otra niña colombiana, empezamos a hablar, me dijo que hace rato no rezaba el rosario, que le hacía falta, le dije, hey, yo tengo un grupo de rosario con unos amigos, te invito, ella muy animada, ay qué rico, yo voy, nos hicimos amigos, fue al rosario, empezamos a hablar mucho de las cosas de Dios, impresionante, me cuenta, que había terminado con su novia, hace unos meses, porque su novio no quería vivir en castidad, y ella ya no quería seguir ofendiendo al señor, y yo, yo le dije, yo también quiero vivir en castidad, y no sé qué dijo, de verdad, qué bueno conocer un hombre así, empezamos como amigos, solo a compartir las cosas de Dios, ella no hacía el rosario diario, yo sí, empecé a hablarle el rosario diario, empezamos a hacerlo juntos diariamente, así fuera por teléfono, ella trabajaba, yo también, nos encontramos a tal hora, ella en su casa, yo en la mía, por teléfono hacíamos el rosario, empezamos a entregarle a Dios, esa amistad maravillosa, y les cuento que empezamos a sentir unas cosas inmensas en el señor, a los dos meses nos hicimos novios, les comparto esto, miren, estaba yo en el apartamento donde vivía en Aventura, y resulta que yo, que yo dije, ya como que sentía en mi corazón que le iba a pedir que fuéramos novios, un hombre tan promiscuo como yo, yo fui el hombre de los más mujeriegos del mundo, que se portó terrible con las mujeres, que les puso cachos, fui infiel, las mentí, las engañé de todo, las traté mal, amanecía con las mujeres, y no sabía ni siquiera cuál era el nombre, pedirle a una mujer que fuera mi novia, eso me parecía ridículo, ridículo, y en ese momento yo le digo a esta niña, le dije, te gustaría ser mi novia, y ella se le aguaron los ojos y me dice, sí, y nos dimos un piquito súper tierno, así nomás, y nos fuimos a la sala, y nos pusimos de rodillas, y nos pusimos a hacer el rosario, para entregarle a Dios ese noviazgo que comenzaba, a mí se nos salían las lágrimas, y ella también, en medio de ese rosario, y sentíamos la presencia del Señor, que nos estaba guiando, sabíamos que teníamos que comenzar un noviazgo, pero un noviazgo en castidad, porque de esa manera íbamos a vivir en gracia, y el Señor nos iba a mostrar, si quería que fuéramos amigos, si esa amistad tendría que terminar algún día, o si esa amistad y ese noviazgo, se convertiría en matrimonio, y ahí el Señor construía un hogar, así fue, me acuerdo que después de un retiro de castos por amor, ella estaba sirviendo, también hizo el retiro maravilloso, después de servir, en uno de esos retiros, le pedí la mano, que le pedí que fuéramos marido y mujer, que nos casáramos, obviamente después de mucho orar, nosotros nos reuníamos, nos reuníamos en el Santísimo, por ejemplo, los domingos a las 3 de la mañana, nos veíamos en el Santísimo, bueno, ella salía a su casa, yo de la mía, y a las 3 llegábamos al Santísimo, una hora, a hacer vigilia, era maravilloso, fue un noviazgo maravilloso, con las luchas de la carne, entregándole toda la fuerza al Señor, lo que yo siempre les digo, no era con nuestras fuerzas, porque no lo hubiéramos logrado, nuestros cuerpos pedían estar juntos, y tener relaciones sexuales, pero el Espíritu nos decía, no, manténganse firmes, hay que esperar en el Señor, hay que esperar en el Señor, vale la pena esperar en el Señor, y yo se los puedo decir, vale la pena esperar en el Señor, a los 2 años de noviazgo, nos casamos, vamos a cumplir, 4 años de casados, ya tenemos 3 hijitos, más las 2 gorditas del amor, que tenía yo de mi primer matrimonio, entonces son 5 hijos, pero con esta esposita mía hermosa, colombiana, Paola se llama, tenemos 3 hijitos, tenemos un hogar maravilloso, cada día me siento más enamorado, vivimos una vida en el Señor, donde Dios siempre es lo más importante, todos se lo preguntamos al Señor, absolutamente todo, las decisiones que tengamos que tomar, si vamos a cambiar de casa, si vamos a comprar un carro, si vamos a poner a estudiar a nuestros hijos, en dónde van a estudiar, cuándo deben entrar, todos se lo preguntamos al Señor, todas las decisiones las consultamos con Él, porque siempre le decimos en el Padre nuestro Señor, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, pero nosotros, la vida nos muestra que siempre le estamos pidiendo, como que exigiendo al Señor, que haga nuestra voluntad, esa es la clave que nosotros hemos encontrado, en esta vida espiritual, hemos aprendido algo gracias a Dios, de Santa Teresita, del niño Jesús, hay que abandonarse en las manos del Señor, como un bebé, como ese niño pequeñito, que se abandona en los brazos de su padre, y sabe que nada le va a faltar, y todo lo que venga de ese buen padre, es bueno para esa criatura, siempre le decimos al Señor, somos criaturas tuyas Señor, fuimos creados por ti, nos creaste para una misión, nuestra principal misión es amar, servirte a ti, que eres nuestro creador, muéstranos como Señor, tú tienes un plan, muéstranos como, nosotros siempre tendemos, a ir para este lado, y queremos todo ya, queremos todo ya, y a nuestra forma, ayúdanos Señor, danos la gracia, para que aprendamos a hacer tu voluntad, para que nos abandonemos en ti, para que confiemos en ti, para que creamos en ti, para que creamos en tus obras, y en tu plan, que es maravilloso, que es perfecto, que es santo, y es el mejor para nosotros, ese es el plan, donde vamos a encontrar, la verdadera paz, y la verdadera felicidad, nosotros en esta casa, amamos al Padre Pío, el Padre Pío dice, ora, confía, y no te preocupes, pero confía, confía, no que te va a dar, todo lo que tú digas, y eso que pedimos a veces, con nuestro egoísmo, y nuestro interés personal, y nuestro interés temporal, sino confía, en que todo lo que viene del Señor, es lo mejor, así que a esperar, ora, confía, y no te preocupes, espera en el Señor, vale la pena esperar, ojalá que el Señor, nos conceda esa gracia, de aprender, a esperar en Él, Dios los bendiga.